¿Qué tal amigos y señores? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en Alborada, en el partido entre Aguacero versus Media Vida. Los acompañantes de Aguacero es Cachete y Zancudo, y los acompañantes de Media Vida es Baroni y Papo. Están jugando 200 dólares por lado, más full apuesta por fuera. Como juez principal lo tenemos a Daniel. En la batida Media Vida, receta Zancudo, alza Cachete, defiende Papo, alza el Fricó, Baroni, Media Vida, centro corto y es punto a punto para Media Vida, punto. Ya se encuentra el marcador, bate uno, recibe cero, recibe Zancudo, alza Cachete, Aguacero, topadita, defiende Baroni, la llevizó Papo, Media Vida, defiende Zancudo, alza Cachete, centro corto, defiende Baroni, alza el Fricó, Papo, Media Vida, recibe el Fricó, alza Zancudo, defiende Papo, pasa Baroni, con raqueta Aguacero, la llevizó Zancudo, Aguacero, descabezo y es cambio para Aguacero, cambio. En la batida está Cachete, receta Midavida, alza Baroni, centro corto, con raqueta Cachete, la llevizó Zancudo, recibe Media Vida, alza con raqueta Baroni, se queda la bola en las neyes, punto a punto para Aguacero, uno iguales, se empata el partido, uno iguales. En la batida está Cachete, con raqueta recibe Papo, alza el Fricó, Baroni, Media Vida, receta Zancudo, alza Cachete, Aguacero, recibe Baroni, la llevizó Papo, Media Vida, la cruzó en el palo y es cambio para Media Vida, cambio. Queremos mencionar a los oficiantes de Coahuacero, como es Pronóstico Deportivo, Nación B, desayunos y almuerzos de Leonela, también a la Casa del Cabezote, óptica Buenavista, alza el Fricó, Zancudo, cambio para Aguacero, cambio, ¿qué dice? Mala bola, mala bola, punto para Media Vida, también a Bala Shopping. En la batida Media Vida, receta Zancudo, alza el Fricó, Cachete, Aguacero, con raqueta Papo, eleva el Fricó, Baroni, entra Media Vida, centro corto 10, ¿qué dice el juez? Punto, punto para Media Vida, 3 a 1, 3 a 1. Le reclaman, le reclaman que es Manoné. En la batida Media Vida, receta Zancudo, alza el Fricó, Cachete, Aguacero, defiende Papo, con raqueta Baroni, pasa Media Vida, recibe Cachete, le da servicio Zancudo, Aguacero, ahí es, cambio para Aguacero, cambio. En la batida de Cachete, recibe el Fricó, Media Vida, alza Baroni, la excluye al palo, defiende Guacero, le da servicio Zancudo, defiende Media Vida, eleva el Fricó, Baroni, entra Media Vida, la excluye al palo, le da servicio Zancudo, Aguacero, topa detalles, punto, punto para Aguacero, bate 2, recibe 3, en la batida de Cachete, recibe Papo, alza el Fricó, Baroni, Media Vida, receta, Cachete, alza el Fricó, Zancudo, Aguacero, centro corto, y es, punto para Aguacero, 3 iguales, 3 iguales en el primer 15. en la batida de Cachete, recibe Media Vida, alza Baroni, centro largo, ya es, cambio para Media Vida, en la batida de Media Vida, receta Zancudo, alza el Fricó, Cachete, Aguacero, defiende Baroni, llega Papo, pasa como pueda, Media Vida, recibe Aguacero, le da servicio Zancudo, Aguacero, topadita, con raqueta Baroni, alza el Fricó, Papo, Media Vida, defiende Aguacero, alza el Fricó, Zancudo, pasa con dos manos, recibe Baroni, juegue, si juegue, juegue, que no hay sangre, recibe Zancudo, alza el Fricó, Cachete, cambio para Aguacero, cambio, y no te olvides de visitar los mejores desayunos que tiene la ciudad de Guayaquil, los encuentras, donde, Leonela, estamos ubicados en Sucre, Ismael Pérez Pazmiño, al lado de la cancha verde, que te ofrece bolones de queso, chicharrón, mixto, también seco de pollo, seco de chancho, seco de chivo, guatita, estofado de albacora, bollo, y en los domingos, el tradicional caldo de salchicha. En la batida de Cachete, recibe Media Vida, alza Baroni, centro corto, defiende Aguacero, Zancudo, recibe Media Vida, alza el Féricó, Baroni, y es mala bola, mala bola, punto para Aguacero, punto, 4-3, 4-3, el abate de Cachete, recibe Media Vida, alza el Féricó, Baroni, Media Vida, con raqueta, Zancudo, que se eleva, alza Cachete, Aguacero, recibe el Féricó, Baroni, le hace Vicio Papo, Media Vida, defiende Zancudo, alza el Féricó, Cachete, buena defendida, pasa Aguacero, recibe Baroni, le hace Vicio Papo, entra Media Vida, segundo de Zancudo, yo dice Papo, le hace Vicio Baroni, entra Media Vida, con raqueta, Zancudo, le hace Vicio Cachete, topadita, y es punto, punto para Aguacero, punto, 5-3, el marcador, 5-3, el primer 15, juega y se juega, en la batida de Cachete, recibe Media Vida, alza, Baroni, defiende Cachete, con raqueta, Zancudo, pasa Aguacero, con dos manos, recibe el Féricó, Media Vida, le hace Vicio Baroni, entra Media Vida, con raqueta, Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, centro largo, mala bola, mala bola, cambio para Media Vida, en la batida de Cachete, recepción de Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, con raqueta, Baroni, le hace Vicio Papo, Media Vida, y es punto para Media Vida, punto, 4-5, 4-5, el primer 15, y no te olvides de abrir tu cuenta, totalmente gratis, en Pronóstico Deportivo, Nación B, estamos ubicados en la 17, y Gómez Rendón, cambio para Aguacero, en la batida de Zancudo, recibe el Féricó, Media Vida, alza, el Féricó, Baroni, le cruzo una palo, y es cambio para Media Vida, en la batida de Zancudo, alza, el Féricó, Cachete, Aguacero, y es cambio para Aguacero, cambio, juegues y juez, en la batida de Cachete, recibe el Féricó, Media Vida, le hace Vicio, Baroni, Media Vida, centro corto, y es cambio para Media Vida, en la batida de Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, topadita, defiende, Media Vida, el Féricó, Baroni, y es punto, punto para Media Vida, punto, 5 iguales, marcador, 5 iguales, juegues y juez, receta Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, topadita, defiende, Baroni, alza, Papo, Media Vida, centro corto, y es punto para Media Vida, punto, 6 a 5, marcador, 6 a 5, en la batida de Papo, recibe el Féricó, Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, centro corto, y es cambio para Aguacero, en la batida de Aguacero, topa el balón en la ney, y es cambio para Media Vida, en la batida de Zapapo, receta Zancudo, Alza, Cachete, Aguacero, con raqueta, Papo, Alza, Vicio, Baroni, Media Vida, defiende, Aguacero, alza, el Féricó, Cachete, Aguacero, recibe, Media Vida, alza, juegues y juez, recibe, Cachete, alza, Zancudo, con raqueta, Baroni, Alza, Cachete, Papo, Media Vida, centro corto, y es punto, punto para Media Vida, 7 a 5, marcador, 7 a 5, en la batida de Zapapo, recibe, Zancudo, alza, Cachete, topadita, defiende Media Vida, Alza, Vicio, Baroni, topadita, defiende Zancudo, alza, el Féricó, Cachete, Aguacero, defiende Baroni, que está atento, alza, Vicio, Papo, con raqueta, Zancudo, alza, el Féricó, cachete, topadita, llega, Baroni, alza, el Féricó, Papo, Media Vida, le cruza el palo, y es punto, punto para Media Vida, punto, 8 a 5, marcador, 8 a 5, en la batida está, Papo, recibe Zancudo, alza, Cachete, centro corto, y es cambio para Guacero, en la batida, Cachete, recibe, Papo, alza, Vicio, Baroni, Media Vida, le cruza el palo, defiende a Guacero, alza, el Féricó, Zancudo, defiende Media Vida, alza, el Féricó, Baroni, con dos manos, con raqueta, Guacero, alza, el Féricó, Zancudo, centro largo, defiende, Papo, alza, el Féricó, Baroni, y es cambio, cambio para Media Vida, en la batida está, Papo, recibe Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, topadita, defiende Media Vida, le hace Vicio, Baroni, centro corto, defiende Zancudo, alza, Cachete, centro largo, defiende, Papo, con raqueta, Baroni, pasa Media Vida, recibe Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, con raqueta, Papo, le hace Vicio, Baroni, Media Vida, defiende Zancudo, alza, Cachete, con raqueta, Media Vida, segunda, Baroni, alza, Zancudo, Aguacero, con raqueta, Baroni, le hace Vicio, Papo, Media Vida, juegue, que se fue, segunda, Cachete, le hace Vicio, Papo, Media Vida, con raqueta, Zancudo, eleva el Féricó, Cachete, le hace Vicio, Palo, defiende Media Vida, que se da la vuelta, pues corre, Cachete, recibe Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, centro corto, Media Vida, le hace Vicio, Baroni, se queda el balón en la anilla, es cambio para Aguacero, le hace Vicio, con raqueta, Papo, le hace Vicio, Baroni, Media Vida, le hace Vicio, le hace Vicio, defiende Aguacero, alza, Zancudo, Aguacero, topadita, alza, Papo, Media Vida, le hace Vicio, defiende Aguacero, le hace Vicio, Zancudo, defiende, Papo, pasa con raqueta, Baroni, receta, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, descabeza, y es punto a punto para Aguacero, punto, 6 a 8, Maricor, 6 a 8, le hace Vicio, Cachete, recibe el Féricó, Media Vida, alza, Baroni, le hace Vicio, Zancudo, Bomba, defiende, Papo, eleva el Féricó, Baroni, le hace Vicio, defiende Zancudo, alza, Cachete, centro corto, defiende Media Vida, le hace Vicio, el Baroni, le hace Vicio, la bota, la bota, Zancudo, cambia para Media Vida, le hace Vicio, media Vida, recibe Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, Bomba, con raqueta, Papo, eleva el Féricó, el Baroni, defiende Zancudo, le hace Vicio, Cachete, descabeza, con raqueta, Papo, alza, Baroni, Media Vida, y es punto a punto para Media Vida, punto, borrado, borrado, alza ahí, le hace Vicio, Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, juegue ese juez, recibe Cachete, alza, Cachudo, Aguacero, y es cambio para Aguacero, le hace Vicio, Zancudo, recibe Papo, le hace Vicio, Baroni, media Vida, topadita, con raqueta, Aguacero, le hace Vicio, Zancudo, defiende Papo, alza el Féricó, Baroni, media Vida, defiende Aguacero, le hace Vicio, Cachete, Papo, Baroni, pasa Papo, defiende Cachete, le hace Vicio, Zancudo, y es punto a punto para Aguacero, punto, siete al borrado, siete al borrado, y es la batería, Zancudo, recibe, media Vida, alza, Baroni, media Vida, defiende Zancudo, le hace Vicio, Cachete, topadita, no vale, no vale, punto para Aguacero, ocho al borrado, ocho al borrado, y es la batería, Zancudo, receta Papo, alza, Baroni, media Vida, alza el Féricó, Cachete, recibe, Baroni, eleva el Féricó, Papo, media Vida, con Raqueleta, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, y es punto para Aguacero, punto, nueve iguales, nueve iguales, van a jugar al 0-5, al 0-5 van a jugar, juega y se juega, le hace Vicio, Zancudo, recibe, el Féricó, media Vida, alza, Baroni, media Vida, con Raqueleta, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, descabeza, defiende Papo, alza el Féricó, Baroni, media Vida, y es mala bola, mala bola, punto para Aguacero, 1-0, 1-0, al 0-5. Yo te espero en Rosartén, mi hermano, por favor, con Raqueleta. Gela, Batista, Zancudo, recibe, Papo, alza, Baroni, media Vida, tospadita, Aguacero, Cachete, se queda la bola en la ne, cambio para media Vida. Gela, Batista, media Vida, receta, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, cambio para Aguacero. Gela, Batista, Zancudo, recibe, Papo, Le hace Vicio, Baroni, media Vida, cambio para media Vida. Gela, Batista, media Vida, recibe, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, con Raqueleta, Baroni, eleva el esférico, Papo, media Vida, defiende, Aguacero, alza el esférico, Zancudo, y es mala bola, mala bola, punto para media Vida, 1-0, iguales. Otra vez, Van Gola, al 0-5, otra vez Van Gola, al 0-5. Recibe, Zancudo, alza Cachete, Aguacero, defiende, Papo, le hace Vicio, Baroni, y es punto, punto para media Vida, punto, 1-0, 1-0, al 0-5. Gela, Batista, media Vida, con Raqueleta, Zancudo, alza Cachete, Aguacero, recibe, Baroni, le hace Vicio, Papo, media Vida, la cruza en el palo, defiende, Aguacero, alza Zancudo. Punto, punto para media Vida, punto, 2-0, 2-0. Gela, Batista, media Vida, Recibe, Zancudo, alza Cachete, juegue, se juegue, juegue. Defiende, Zancudo, pasa la bola, media Vida, le hace Vicio, Baroni, defiende, Aguacero, le hace Vicio, Zancudo, centro largo, defiende, Papo, le hace Vicio, Baroni, la cruza en el palo, defiende, Zancudo, alza Cachete, topadita, defiende, media Vida, le hace Vicio, Baroni, con Raqueleta, Zancudo, alza el frico Cachete, Bomba, defiende, Papo, alza, Baroni, y es punto, punto para media Vida, 3-0, 3-0. Gela, Batista, media Vida, alza Cachete, Aguacero, defiende, media Vida, le hace Vicio, Baroni, repica, Aguacero, defiende, Papo, le hace Vicio, Baroni, centro largo, defiende, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, defiende, media Vida, le hace Vicio, Baroni, con Raqueleta, Cachete, le hace Vicio, Aguacero, defiende, media Vida, alza el frico Cachete, Aguacero, defiende, media Vida, alza el frico, Papo, y es punto, punto para media Vida, punto. Aguacero, borrado, borrado, Balcero, en la batida está, alza Zancudo, Aguacero, con Raqueleta, Papo, le hace Vicio, Baroni, topadita, defiende, Aguacero, eleva el frico, Zancudo, Bomba, defiende, Papo, le hace Vicio, Baroni, media Vida, con Raqueleta, Zancudo, alza Cachete, Aguacero, recibe, Baroni, le hace Vicio, Papo, 10, punto y 15, punto y 15 para media Vida, punto y 15 para media Vida, arranca el segundo 15, arranca el segundo 15, alza Baroni, media Vida, la cruz de un palo, defiende, Aguacero, le hace Vicio, Cachete, descabeza, defiende, Papo, buena bola de parte, Papo, pasa, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, topadita, 10, punto para Aguacero, 1-0, 1-0 del segundo 15, en la batalla de Cachete, receta, media Vida, le hace Vicio, Baroni, Bomba, yes, cambia para media Vida, en la batalla de media Vida, receta, Zancudo, alza Cachete, Aguacero, Bomba, mala bola, mala bola, punto para media Vida, 1-0 iguales, 1-0 iguales, el segundo 15, 1-0 iguales, en la batalla de media Vida, receta, Zancudo, alza Cachete, Aguacero, defiende, Papo, alza la bola, media Vida, pasa, Baroni, receta, Cachete, eleva el esférico, Zancudo, centro corto, cierra la cancha, Baroni, le hace Vicio, Papo, defiende, Cachete, eleva el esférico, Zancudo, Aguacero, y es punto para media Vida, punto, 2-1, 2-1 del segundo 15, en la batalla de esta media Vida, receta, Zancudo, alza Cachete, Aguacero, cambio para Aguacero, en la batalla de Cachete, con raqueta, receta, media Vida, alza Baroni, media Vida, alza Zancudo, Aguacero, recibe, media Vida, le hace Vicio, Baroni, Bomba, con raqueta, Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, defiende, media Vida, le hace Vicio, con derecha, recibe, Cachete, eleva el esférico, Zancudo, Aguacero, topadita, y es punto para Aguacero, punto, 2 iguales, en la batalla de Cachete, recibe, media Vida, le hace Vicio, Baroni, media Vida, recibe, Aguacero, eleva el esférico, Zancudo, alza Baroni, topadita, defiende Zancudo, pasa Aguacero, con raqueta, Baroni, le hace Vicio, Papo, media Vida, le hace Vicio, defiende Aguacero, eleva el esférico, Zancudo, y es punto para Aguacero, punto, 3-2, 3-2 del segundo 15, 3-2, en la batalla de Cachete, recibe, media Vida, alza Baroni, media Vida, Bomba, y es, mala bola, mala bola, punto para Aguacero, 4-2, 4-2, en la batalla de Cachete, recibe, media Vida, alza, Baroni, con raqueta, defiende, Cachete, alza Zancudo, Aguacero, y es punto para Aguacero, punto, 5-2, 5-2 del segundo 15, en la batalla de Cachete, recibe el esférico, media Vida, alza el esférico, Baroni, Bomba, con raqueta, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, descabeza, y es punto para Aguacero, 6-2, 6-2, da el segundo 15, en la batalla de Cachete, con raqueta, recibe, Papo, alza, Baroni, media Vida, topadita, defiende Zancudo, alza Cachete, Aguacero, defiende media Vida, le hace Vicio, Papo, pasa, media Vida, receta Cachete, celebra el esférico, Zancudo, Aguacero, defiende media Vida, le hace Vicio, Papo, pasa, media Vida, recibe Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, punto, para Aguacero, punto, 7-2, 7-2, en la batalla de Cachete, recibe, repica, media Vida, Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, media Vida, le hace Vicio, Papo, pasa, media Vida, recibe Zancudo, eleva el esférico, Cachete, Aguacero, con raqueta, defiende Papo, eleva el esférico, Baroni, receta Cachete, alza Zancudo, segunda y ahí es, punto, para Aguacero, 8-2, 8-2, en la batalla de Cachete, con raqueta, receta, Papo, alza Baroni, pasa, media Vida, recibe Zancudo, eleva el esférico, Cachete, con raqueta, Papo, le hace Vicio, Baroni, topadita, defiende Zancudo, alza con raqueta, Cachete, pasa Aguacero, al centro corto, defiende media Vida, le hace Vicio, Baroni, defiende Zancudo, eleva el esférico, Cachete, Aguacero, recibe Baroni, le hace Vicio, el Papo, con raqueta, Cachete, alza Zancudo, Aguacero, centro largo, alza Baroni, media Vida, recibe Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, le cruza el palo, defiende media Vida, Baroni, pasa media Vida, defiende Zancudo, alza Cachete, centro corto, defiende media Vida, le hace Vicio, Baroni, recibe, Aguacero, alza Zancudo, cambio para media Vida, cambio, el abatía, Papo, receta Zancudo, alza Cachete, Aguacero, recibe Baroni, le hace Vicio, Papo, media Vida, centro corto, defiende Zancudo, le hace Vicio, Cachete, el Baroni, alza Zancudo, alza Zancudo, se queda la bola, cambio para Aguacero, cambio, el abatía Cachete, recibe el Zancudo, media Vida, alza Baroni, media Vida, centro corto, con raqueta Zancudo, va a pasar Cachete, recibe Baroni, eleva el Zancudo, el Papo, media Vida, topadita, defiende Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, el Papo, pasa con raqueta, Baroni, recibe, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, descabeza, defiende el Papo, que vuela de lado a lado, pasa, media Vida, perdió, media Vida, alza Zancudo, con raqueta, Papo, pasa media Vida, recibe Zancudo, alza Cachete, Aguacero, topadita, y es punto, punto para Aguacero, punto, borrado, borrado, alto. Tiene, también el nombre parecido a mi gran amigo, media Libra, al sur de la ciudad de Guayaquil. Recibe el Papo, alza Baroni, media Vida, topadita, defiende Aguacero, le hace Vicio, Zancudo, recibe el Papo, alza, segunda Vida, Baroni, y es, cambio, cambio para media Vida, cambio. En la batida, Papo, recibe Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, defiende, Baroni, eleva el esférico, Papo, media Vida, tiembla la bola, está atento, Cachete, alza Zancudo, Aguacero, recibe Baroni, le hace Vicio, Papo, media Vida, la cruza del palo, y es, punto, para media Vida, punto, trae el borrado, trae el borrado, el segundo 15. En la batida, Papo, recibe el esférico Zancudo, le hace Vicio, Cachete, Aguacero, cambio para Aguacero, juegue, se juegue, juegue, recibe, media Vida, alza Baroni, media Vida, la cruza del palo, y es, cambio para media Vida, en la batida, Papo, recibe Zancudo, alza Cachete, Aguacero, descabezza, defiende, Papo, alza, el Baroni, Cachete, pasa Aguacero, recibe, media Vida, alza Baroni, receta Cachete, la hace Vicio, Zancudo, Aguacero, defiende, media Vida, la hace Vicio, Baroni, media Vida, la cruza del palo, con raqueta, Zancudo, alza Cachete, Aguacero, topadita, defiende, Baroni, eleva el esférico, el Papo, defiende, Zancudo, eleva el esférico, Cachete, recibe, media Vida, alza, Baroni, topadita, se queda la bola en la ney, y es, cambio para Aguacero, en la batida, Cachete, recibe, media Vida, la hace Vicio, Baroni, topadita, defiende Zancudo, la bota, la bota, cambio para media Vida, en la batida, Papo, recibe Zancudo, alza Cachete, Aguacero, defiende el Papo, la hace Vicio, defiende Cachete, con raqueta, Aguacero, pasa Zancudo, receta, media Vida, la hace Vicio, segundo de Baroni, y es, punto, punto, para media Vida, cuatro alborrado, cuatro alborrado, en la batida, Papo, recepción de Zancudo, alza Cachete, Aguacero, topadita, cambio para Aguacero, en la batida, Cachete, con raqueta, Papo, alza Baroni, media Vida, topadita, Zancudo, y es, cambio, cambio para media Vida, cambio, en la batida, Papo, recibe Zancudo, la hace Vicio, Cachete, Aguacero, defiende media Vida, la hace Vicio, Baroni, centro corto, vuelta a bola, vuelta a bola, en la batida, Papo, recepción de Zancudo, alza Cachete, Aguacero, centro corto, defiende Papo, la hace Vicio, Baroni, media Vida, y es, cambio, punto, punto, para media Vida, cinco alborrado, cinco alborrado, en la batida, Zapapo, recepción de Zancudo, alza Cachete, Aguacero, se queda la bola en la media Vida, punto, seis alborrado, seis alborrado, en la batida, Papo, recepción de Zancudo, la hace Vicio, Cachete, defiende Baroni, la hace Vicio, Papo, Baroni, con raqueta, Cachete, la hace Vicio, Zancudo, media Vida, alza el Férico, Papo, defiende Cachete, la hace Vicio, Zancudo, Aguacero, defiende, media Vida, la hace Vicio, Baroni, entra media Vida, recibe Cachete, la hace Vicio, Zancudo, juegue, alza Papo, media Vida, con raqueta, Cachete, la hace Vicio, Zancudo, Aguacero, topadita, defiende, la bota, la bota, cambio para Aguacero, recepción de Papo, alza, Baroni, media Vida, le cruza el palo, cambio para media Vida, cambio, en la Vicio, Zancudo, alza, Cachete, Aguacero, topadita, defiende, Baroni, eleva el Férico, Papo, media Vida, topadita, alza, Cachete, pasa Aguacero, recibe, Baroni, eleva el Férico, Papo, media Vida, defiende Aguacero, que pasa la bola, receta, Baroni, pasa, media Vida, defiende, Cachete, le hace Vicio, Zancudo, Aguacero, recibe, Baroni, le hace Vicio, Papo, media Vida, centro corto, defiende Zancudo, eleva el Férico, Cachete, yo dice, media Vida, le hace Vicio, el Baroni, recibe Aguacero, alza Zancudo, Baroni, recibe, alza, Papo, centro corto y es, alza, cambio, 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 para Gualcero, cambio, el abaste de Cachete, recibe, Papo, alza, Baroni, media Vida, con raqueta, Zancudo, pasa Cachete, centro corto, defiende Baroni, le hace Vicio, Papo, media Vida, recibe Zancudo, alza Cachete, Aguacero, y es punto y quince, punto y quince para Aguacero, gana el segundo quince, termina en abierta, termina en abierta el partido entre Aguacero, y media Vida.